La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya es jueves, el llamerito viernes Vaya calentando motores y agarrando altura porque ya se vale Pero antes de caer en la tomación, primero la información Súbale a su radito porque estas, estas son las noticias Que no sabe de quien soy hermano, Pío López Obrador busca frenar las investigaciones del INE en su contra Pérese, todavía ni gana, Biden promete que Estados Unidos regresará al acuerdo de París Que siempre mejor no, Fiscalía recula y además da marcha atrás a la petición de capturar a Luis Videgaray por traición a la patria Y en la mañanera, DJ AM lo pone música y sazón a la conferencia Para que no se me aburran, dice mucho mi Prezi, que lo demás espere, que suene la Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México con vitaminas y hierro, sin gluten ni conservadores Ya llegó la algarabía, ya llegó la comentada, ya llegó su prenda amada Chumel Torres La radio de la república con Chumel Torres Mira, señora bonita amiga, amo de casa, bienvenido, bienvenida, bienvenide Ya está usted en el peor noticiero de México Ahora también por la radio, la radio de la república Les saluda como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Osvaldo Casares, Ricky Moreno, Gabriel Omimi, Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que llega hasta usted A través de las aulas glicianas, de la siempre cumbiosa radio fórmula Muchachos, hoy andamos muy musicales Es jueves, es jueves Y guapachoso, es viernes chiquitos, ya se están sintiendo Y el Prezi lo sabe, lo sabe el Prezi Sí, no el guapacho, así ya de ir así a la mañanera ¿Sabes qué sentí yo? Ahorita vamos a comentar eso Sentí como cuando tus tíos se quedan ya tres y media Ya sabes así, que están ya tristeando O sea, es como si aquí ni siquiera están platicando Que están nada más así recargados lo de Eh, te vas a Alfonsina con tu sol Ya se quedó jetón, ¿sabes? Una ya está así Ajá, y uno así ya como que te haces luego Papá, ya me voy a ir a dormir Espérate Están echados una rarilla Juntas dos sillas Esas cardenias Dale la vuelta al LP, dale la vuelta al LP Te decían ahí Porque hoy la mañanera dijo a los de Manuel Que este, para que no se aburran Dice, les voy a poner una canción Y luego pone así La más aburrida del mundo No, no Sacó su iPod Sacó su Walkman ahí Oye, era Oscar Chávez, ¿verdad? Sí, Oscar Chávez Es que no puso la versión que canta Pedro Infantes Estaba más bonita Pues sí, pero es que el tema Es como esa canción de Oícala de No soy de aquí Y soy Esa, me da mucha risa porque dice Y ser feliz Sí, hombre Estás tan gordo del precipicio, güey Estás cantando y ser feliz Si estás feliz, mi renombre La gente está No ganas de colgarme ahí Pero esa canción Tiene buen requinto Tiene buen requinto Tiene buen requinto Tiene buen requinto Vamos a ver, a mí me tengo la información Porque el presidente El especialista El galeno Andrés Manuel López Obrador Presentó el programa Para que en México Existan más médicos especialistas Que un número de médicos Generales pueda especializarse E informó que el sábado Se aplicará el examen nacional Para las residencias médicas También dijo lo de Que ya se van a poner El plan de nutrición Ahí para los chamacos Les digo que nos escucha Les digo que nos oye El precio También pendiente aquí También comentó algo De lo de Betty Pero a ver si Sí, también Vamos para allá Lo de la investigación Sí, pero mira Además dijo que Desde hace 20 años Cerca del 80% De médicos Que presentan el examen De residencias Han sido rechazados Dijo un problema De fondo Es el examen nacional Rechaza a muchos colegas Eso dijo el señor No, no, no ¿Cómo dices? Es como el examen De admisión Es como el examen De admisión Es que ¿Qué prefieres? ¿Cómo el examen De admisión? Estás ahí en Punta de la sierra De Oaxaca ¿Qué prefieres? No tener doctor A tener un doctor Más somenillos Oh no, en serio Hace esa pregunta O sea, imagínate Si de repente Que estás haciendo La sala de operaciones Y luego Ahí viene el doctor A operarlo Y luego es así A Tolini Es de pito Así a Tolini Y te dice No, sí, yo salí Que con seis O sea, la mínima Probatoria Pero sí me fue bien No me iba a terminar En la parte de operaciones Pero sí le agarré la onda Tengo un app Tengo un app Que me ayuda No se preocupe A ver, Ale Aquí tengo el app Mira, está igualita Aquí te dice Casi siempre ganaba En el operando En el jueguito Casi siempre ganaba Entonces, por todo No lo sé Tengo mis dudas No, no, no No está mal Es que ese fue Mi primer tiro Con John Ackerman En aquel Entonces Donde decía De Vamos a De eliminar El examen de admisión Porque reprueban Muchos en la UNAM Y yo decía Oiga O sea, pero la UNAM Es una institución De calidad Precisamente porque Entra puro perro Entra que no hayas perros No, entonces Déjame esta perro Y entra pura gente Que lo pasó O sea, es una solución Muy de los Simpsons Yo me acuerdo Que los Simpsons Decían de Oiga, están reprobando Mucha gente de matemáticas Quiten matemáticas Para que ya no reprueben tanto O sea, no podía hacer eso Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué nadie le dice? Bueno, ese es alguien Que dijo que prefería 90% honestidad 10% Chumel Te puso música en la mañanera En su informe presidencial Te ponen música O sea Y ahora nosotros Tampoco somos los más aptos Para dar las noticias O sea, evidentemente Somos los burritos del salón ¿Sabes? O sea, si tú nos ves En los compañeros Que tenemos aquí Es Azucene Oresti Toda preparada Ciro Gómez Leiva Joaquín López Orega Y luego llega aquí Fenomenoide O sea Si entiendes Pues no También entiendo Que somos los burritos del salón Pero pues Pues estudiamos mucho Esa es la verdad Esa es la verdad Bueno, Amlio dio a conocer Que la campaña de orientación nutricional Ya comenzó en el país Esa es la verdad ¿Cómo la mandó? Ah, bueno Una No sé Un gran trabajo No, señor Va a ser en forma de cómic Así como lo escuchó Bien Además Aguas, Humberto Ramos Aguas, aguas, aguas Aguas Se acaban Ya está distribuyéndose Se está entregando Casa por casa Es una historieta 30 millones Ahí está, mira Está bien O sea, la historieta Para que los niños Digan Si ves ahí un gancito Este, cómete la mitad Nada más No te comas El gancito malo Contra el apio bueno Así, el capitán apio Bueno, y también La capitana jícama Lo que le platicábamos ayer Y como buen esposo Yo sí estoy a favor del presidente En esto Es raro que yo esté a favor del presidente Pero mire También defendió el nombramiento A su esposa La doctora Beatriz Gutiérrez Müller Como investigadora Del nivel 1 Del Sistema Nacional De Investigación Y aseguró Que esto No fue una imposición Es lo que yo ayer les decía Ustedes por misóginos Que no creen que Pueden estudiar Y ser doctoras Pero está muy bien Está bien Que la señora sea No, a ver La única investigación que hizo Fue esa respuesta del presidente Es como cuando llegaba Investigó su historia crediticio No, no, no A ver Amlo aclaró que la señora Presentó este examen Hace dos años Curiosamente Cuando entraron a Palacio Nacional Pero porque ahí está la oficina Ahí está la oficina Abajo Igual mira Aquí abajo En mi casa está la oficina Por si una vez Se le conoce como aviador Aquí y en China En China le dicen Avialol Pero así es Igual Ahí se le conoce Sí, sí, sí Ahora entiendo que defienda A la esposa Porque pues también hay que decir Es la más atacada Es la más atacada Pero No sé A mí se me Como que me dio Mal sabor de boca Porque al principio Se estaba quejando De lo del Conacyt De cómo estaban los manejos Le cerraron el changarro A un chef ¿Se acuerdan? Porque decía que era un aviador En el Conacyt ¿Te acuerdas? Sí Daniel Ovadía Daniel Ovadía Si lo era que bueno Sabes No tiene nada de malo Que al final no fue Al final no le demostraron nunca Porque nunca lo usó Y eso pues obviamente Le causó Tuvo algunas repercusiones No, pero como dice El mismo presidente Que la calumnia Aunque no Manchetizna Ah, Manchetizna El mismo dice eso Entonces pues ya Lo sacaron Ahora no voy a comer Está lleno de corrupción Esa comida Mira ahí se le ven Las corrupciones Hay muchas misoginias ahí Echaron muchas misoginias A la pizza Donde pongo el ojo Pongo la misoginia Donde pongo el ojo Pongo la opresión Fíjate también Al denunciar la corrupción Dijo que panaderos Se convirtieron en empresarios De Pemex Y lecheros En perforadores de pozos Recordando esas Gustadas notas Señor Torres De la casita De Oscar Chávez Pero díganos ¿Qué pasó a continuación? La casita Lo que pasó Fue que Ah, esa es la patita Ah, bueno Esa es la patita Fíjate que Y así que antes de seguir A la sesión de preguntas Con la prensa AMLO DJ AMLO DJ Pidió Que se pusiera De fondo El rolón de Oscar Chávez Si no se hace La conferencia Muy aburrida Y pusieron la canción De Oscar Chávez Y lo todo el mundo Haciendo como O sea Yo vi al gabinete O sea Es que López Y a fin que cañón O sea Estaba así Y una sonrisa Todo el mundo Trató con todas sus fuerzas De no poner cara de Es rata Sí, no Pero lo que me encanta Es la cara de Hablo bien luz A todos así como Que eh Eh No, pero Oye Pero Ellos hacían cara De Güey, güey ¿Qué hacemos? Bailo Me tiro Saco Saco Olguita A bailar O Señora Me permite Esta pieza Por favor Yo siento que es como Ese momento Es la tanda del billete O qué onda Ya está Como cuando las películas De Juan Gabriel Así que están en la cárcel Donde Juanga Cántanos una canción Y los de Todas las mañanas Y luego los prensa Y luego vas a caer Gracias Bueno, a mí no Ayer los prensos Se divertían ¿Sabes? Ayer todos estaban presos En la conferencia Señor, señor Ese no es el pedestal Del micrófono Suelta ahí Por favor Yo no me robé las joyas Señora Yo no me robé las joyas Yo solo tengo una guitarra Y mis canciones Sí, es como cuando Es como cuando No sabes qué hacer Cómo te cantan las mañanitas Que todo nomás Así de No sabes si cantar O no seguirle Sí, sí, sí Eso justo Se me hace que Pues todo el gabinete Está así que Oye, pues ya sacamos Unas caguamos Unas de filio ¿No? Hasta el padre Delgadillo Así ya Algo más moderno Que se arme la trova Que se arme la troviza La bohemia Vamos A un pequeño corte comercial Y regresamos En el Peor Noticiero de México Ahora también Por Por la radio La radio De la república Con Chumel Torres Buenos días A los 5000 conectados Que nos están acompañando En Facebook Live Muchas gracias por Estarnos Sintonizando este jueves Ya se va a chingar Sumar la semana Un saludo Porque me separé Mi esposa Tras seis años juntos Ay Dios Por lo menos No te dejaron En el altar Mínimo A otros Como a otros Acá dicen Le pueden mandar saludos A Fátima y a Fría Cortés Que no están haciendo tarea Y ellas sí van a tener Exámenes de la primaria Que tiene Déjalas Tú te estás De payaso Yo quiero mandar un saludo Un saludote a Lucy Tapia Y a Marianita Que están ahí en su casa Que los ven todos los días Un saludo Son las manos de Ricardo Tapia No hagan tarea No hagan tarea Está bien padre ese nombre El chico maravilloso El chico maravilloso Ricardo Y su joven entrenado Ricardo Tapia Decía la Entenado Decía Sí Entenado ¿Qué es entrenado? Hijo putativo ¿El entrenado? ¿Cómo adoptivo? Sí Protegido Dice Chumel Está el año 61 De mi mami Y lo escuchamos siempre Dice Gavisita Un besote Hasta allá Permítanme ustedes Sigan Sigan Dice Chumel Cuando le sale Yuka y los regaña Coño No puedo imitar Nadie Te dije Te dije Ricardo Ay ¿Será que voy sola? ¿Será que voy sola? Como la tortuga Esa Anda Ándate Hija Ándate Hija Dice Chumel amor mío Mándame saludos Mi jefa salió a la oficina Y hoy sí puedo verlo en vivo Fausto Te vas a dar un saludo Saludos Saludos a Miguel Ángel Torres también Dice Chequen las condiciones Que pone con así No ahorita Ya no queremos Imagínate Ya se lo dieron No se lo van a quitar Ya se lo dieron Ya en muchas notas Ya en muchas notas Mucha información Hombre Dice Qué hermosa sonrisa tiene Osvaldo ¿No? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto cuando sonríe? Pero de ida Se le hacen Se le hacen hoyitos En los cachetes Se le hacen En los cachetes Esos hoyuelos Que no salen En la mejilla Yo les llamo Pili y Mili A cada uno Roni y Doni Ahí va Mili Ahí va Mili Chano y Chon Chano y Chonzote Ay, güey Por fin, por favor Los envíos Saludos a mi hija Mariana Que tiene examen Déjala Que no haga examen Hombre ¿Por qué están tan preocupados De lo que hacen los demás? Usted ponga A usted hacer lo suyo Exacto Caquen lo suyo Hombre, chingado Aparte este año escolar Ni vale Ni vale Nomás Están pasando gratis La están pasando gratis Déjenlos que se diviertan Saludos a mi hermanito Que está ahí en su casa Feliz cumpleaños Saludos Saludos Nunca he visto a Chanel Y estoy en shock De relacionar De relacionar Sus voces con su rostro Nosotros nos choqueamos Dice César Ramírez Dices Ricky, soy médico Y saqué puro 6 Te paso mi info Para una consulta Más como tú Es lo que decís Es mejor doctor de 6 Que no doctor No, no, no Es que no Ricky Moreno Todos están en el Ips Terminando el disclofenaco Y para aceptar Ricky Dígame Que dónde te pueden mandar Una investigación Con pruebas y todo Claro, sí Mándelo por favor Al correo Nos vale verga Arroba Arroba Investigaciones Arroba Máquina 501 Ajá Sí Investigaciones Que súper sí Vamos a leer Arroba Máquina Es que voy a decir Cómo AMLO hizo Trampa Con Salinas El chanchullo Que está pasando En el Cebeti 135 Por el director Quiero denunciar La corrupción De Zacatepan Señora Se robaron 30 mil pesos Yo se los presto Les va a interesar mucho Gaming Sessions Regresa este 8 de noviembre Presentamos la membresía Gaming Sessions Donde podrás jugar con nosotros Todos los videojuegos que quieras Las veces que quieras Durante todo un mes Más videojuegos Más invitados Más premios Más diversión Adquiérela ya En www.theopen.gg La radio de la república Con Chumel Torres Partidos decisivos Este fin de semana En la Liga MX Con una tabla Bastante cerrada Varios equipos Dependen del resultado De su último juego Tal es el caso De el Cruz Azul Y de los Pumas Quienes se enfrentan El sábado Y el vencedor Podría poner En bastantes aprietos Al perdedor Teniendo ambos 29 puntos Junto con Monterrey Y Tigres Los Tigres Este partido Podría decidir No solo el orden Sino también Quien pasa de manera directa Y quien se va A repechaje Entra a este momento A caliente.mx Y recibe 400 pesos De regalo Para que le metas A tu equipo favorito Por ejemplo Te metes 400 pesos A la victoria De Pumas Podrías cobrar Hasta 1900 pesos Caliente.mx Más acción Más diversión Caliente.mx También es la casa De apuestas oficial De la Liga MX Ya estamos de regreso En el Perú De México Ahora también Por la radio La radio La república Señora bonita Amigo Dónde está Estamos platicando Acerca de la mañanera Que se puso ahí Prendido Se armó el baile Se armó la Pues la bohemia La bohemia Así somos La gente Que tenemos cierta cultura Que nos gusta disfrutar De los acordes De los grandes maestros Este Oscar Chávez Alejandro Filio Este Grupo Marrano Este En fin Amandititita Amandititita Poesía Poesía Que uno consume Este Ya en el ocaso Pero Hablando de ocaso Fíjese usted Nada más ¿Se acuerdan del hermano De este Amlo De Pío Pío López El que le echaron un video Ahí donde le están dando una feria Por eso ¿Cuál de todos? No Es como dos videos Bueno El que le agarraron dinero O el que quiere ser Este Comerador ¿Cuál hermano? Hay muchos Lo uno que ya No, no, no El corrupto Bueno, perdón Ah, es que como también Acaba de pasar el día muerto Dije Igual y el otro El que No, no, no Pues fíjate que Pío López Ya dijo Que busca Ven nomás Ven nomás del cinismo Que busca frenar La investigación Por los videos El hermano El presidente Pío López Obrador Interpuso Ven nomás Esta cosa Interpuso un recurso De apelación Ante el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Para que le ordene Al INE Detener la investigación En su contra O sea Que quieren frenar La justicia Su hermano es el presidente Claro que se puede No, yo entiendo Lo entiendo perfecto Para eso es Si pudieron hacer a Betty Investigadora Sin ninguna investigación Bueno, ella sí Van a poder frenar O sea, que nos pregunten Que haga una consulta También Andale Porque eso no los consulta El señor No, pero el tema Es el que nada debe Nada teme Compadre Pues si te hacen una investigación Pues no te dejas Es como ¿Te acuerdas quién hizo? Osorio Chong No fue el que metió Como de Metió como ocho amparos Antes de que le hablara Y los empresarios y políticos En Chihuahua También cuando Hablan de Dorte La ampariza Amparito Rosamena Para todos Ampariza Mira, dicha investigación Se da por el video Que se difundió Hace unas semanas ¿Se acuerda este Loret de Mola? Donde aparece recibiendo Una bolsa Con presuntamente dinero Por parte del exdirector De protección civil Y el que iba a hacerla Con azufo de los medicamentos Que le echaron para abajo David León Sí, David León Eran unos quedes Para el perro Pidió una bolsita De los huequitos Para el perro No, no Eran billetes Es muy mal pensada La gente es muy mal pensada O sea Cuando te dan ahí En un vips Ahí en un rinconcito De un Samuels Te dan un portafolio Con dinero ¿Por qué lo vas a ¿Por qué la gente cree Que lo vas a usar Para hacer el mal, señor? ¿Para hacer el mal? ¿Quién no va a ¿Qué es el que dijo? No, pues paga tú Si quieres Nomás traigo Señorita, no tengo cambio No traigo cambio ¿De cuánto fue la cuenta? No sé Como de catorce millones Creo Por si quieres ahí Este Pero mire El Samuels Mire usted Señora, señorita Señora Se alega que el video En el video este presentado No se mencionan montos Ni ningún partido político Por lo que no existe Prueba alguna De que las reducciones Hechas por medios De comunicación Que difundió el video Miren exactamente Por esa cantidad Y para ese fin Ya ves O estaba vendiendo Un carro el señor O algo Eran los huesos Para los perros Para los perros Pónganme para los huesos Oiga Al señor soborno Güey Güey Estás con un antifaz Y una camisa rayas Y una boina Haciendo así Güey No, no era para eso Es que esperaba Que David León dijera Aquí están los 20 millones Para sobornar al PRI Señor Si el video no dice eso Entonces no está pasando Aquí están los 80 millones Para que no nos hagan nada Enrique Peña Nieto O sea, pues sí Oiga, quiero pedir Una limonada de soborno Wink, wink Guiño, guiño Guiño, guiño Codazo Debido a ello Pío López Obrador Recurrió al ex magistrado Salvador Nava Para que lo defendiera En las audiencias electorales Que se presentaron en su contra Luego que se diera a conocer El famoso audiovisual Donde estábamos todos Disfrutando Qué falta de vergüenza Qué mal pensados Madre de No, no, no O sea, también el señor De decir de ¿Usted por qué quiere frenar esto? Cállese Córralo a la oficina A la iglesia Ay, cómo no Yo te ayudo O sea, también También cobran Chumel, eh O sea, no es grave No, entiendo perfecto Pero hay maneras más honradas De ganar dinero No, pero checa lo que va a decir Don Vicky Porque Bueno, mira El señor Pío López Cuenta Ahí, tristemente Humildemente Con al menos Tres grupos de abogados Para que lo defiendan En las cuatro demandas Que tiene en su contra El hermano del señor Andrés Manuel Alega que en el 2015 La norma electoral Señalaba que este tipo De delitos Tienen una prescripción Únicamente de tres años O sea Sí, así se la va a llevar Sí, sí, sí Pero ya prescribió O sea, casi se la va a llevar O sea, pero ya prescribió O sea, dice Nadie dijo que agarré dinero Y fue delito electoral Pero si es delito electoral Ya prescribió O sea No te cuentes Tengo todo lo que quieran declarar Lo puedo aclarar en dos años Con mucho gusto Qué descaro Qué descaro Qué descaro Qué bien Pero lo bueno es que sí dijo En la mañana Sí dijo el presidente De que se le aplique el peso de laica Aunque sea mi hermano Sí Qué va a decir Pues qué va a decir Dijo que diga No, déjenlo en paz Pero a ver quién se va a meter Pudo haber omitido Pudo haber omitido el tema Pero lo habló Bueno, pero sabemos Que es como con Barlet O sea, van a hacer Su investigacióncita Y al final va a pasar Que no el señor Al señor no me lo toques Al señor No compares Oye, a mí lo que me da mucha risa Es que puso la canción De Oscar Chávez De la casita Así como diciendo De la opulencia De las clases privilegiadas Igual ¿Por qué Barlet Veintitrés de esas, güey? O sea Y Ackerman y su esposa Y Ackerman tiene nueve O sea Es de la 4T para acá Y es del año pasado Para acá ¿Cuántas hechas de blana? 18 para acá Es que todos seamos pobres Aparte esa canción Es como de los 50, 60 Aplica para la gente De los 50 Pues el Gab lo oía En su juventud ¿No? Sí, sí, sí La ponía en mi fonógrafo El fono Oye, muchachos Fíjense que La Guardia Nacional Entra al top 10 Muy bien De dependencias Con más violaciones A los derechos humanos ¡Bravo! Mucha felicidad Enhorabuena La Guardia Nacional Fíjense que De acuerdo con el Sistema Nacional De alerta De violación A los derechos humanos De la Comisión Nacional De derechos humanos A la SENADH El cuerpo de seguridad De este sexenio Ha sido acusado De cometer Detención arbitraria Intimidaciones Tratos crueles Inhumanos Agresiones contra mujeres Uso arbitralio De la fuerza Imputar derechos De manera indebida Incubrir en actos De tortura Y retenciones legales O como nosotros le conocemos Casarse con alguien De Monterrey Y eso que No les contaron Que tu esposo Sea senador En Chihuahua Donde murió la vida Jessica En Chivas Ah si no pusieron Asesinato Agresiones contra mujeres Bueno Asesinatos contra mujeres A lo mejor Ahí se les cuatropeó No pero Fíjate que Dijeron que fue Vamos En todo el país En todo el país Han tenido Estos detalles Pues de violar Derechos humanos Excepto en Baja California En Nuevo León Querétaro Y Yucatán Son los únicos Donde no hay No hay Pues denuncias Vámonos para allá Que no han llegado Y además Todavía no acaba el año Espérate Que no han llegado Porque se les fueron En el correo Pues si Nomás que lleguen Para saber Todo el país Unido A una sola voz Y esa voz es Ya déjenme Por favor La ley del garrote Le conocen Exacto Si No pasa nada Muchas felicidades A la Guardia Nacional Por este Top 10 Nosotros ya llegamos Al final de esta prueba Muchas gracias por acompañarnos Vamos mañana En punto A la una de la tarde No se olviden De ver el pulso De la república Que ya está Ahí en youtube Y nosotros nos vamos Pero le decimos Joaquín Ahí están las cacheporras De la Guardia Nacional Escóndelas La radio de la república Con Chumel Torres Cinco mil trescientos Las personas ya conectadas Muchas gracias por acompañarnos Acá en Facebook Live Dice Ya está Por demás tocar esos temas Pinche cuatro Te se burlan del pueblo Y lo peor es que le quedan Cuatro años Dice Dice Marta Elena Bata Ojalá siempre hablen así En todos los sexenios No que antes solo estaban De lambepatas Lambepatas Pero aprendes ¿Qué pasó? Pinche ignorante Hombre Ignoranta 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 Lambepatas Ay Dios mío No vean los pulsos Tenemos ocho años Criticando al gobierno Hombre Que nos hayan descubierto No es nuestra culpa La Guardia Nacional Es ejemplo El resultado Hacer las cosas Al fregadaso Como todo de la 4T Freddy pregunta ¿Cómo van las elecciones En Estados Unidos? Ricky Moreno Igual no ha movido Este No se ha movido Ni un Este Céntimo La Este Las elecciones Ápice Ni un ápice Hay dos cosas Que dijeron Nevada ya anunció Que mañana va a dar resultados Antes de mediodía Hasta mañana Hasta mañana Ya anunciaron Que hasta mañana Van a dar Este Y todavía debemos decir Tampoco se la crean Mucho por Biden O sea Porque Todos Solamente dos condados En Nevada Son Son de Biden Demócrata Todos los demás Son Todos los demás Son republicanos Te escurren los republicanos Ricky Moreno Como se ve que deseas Deseas No Cuidado Yo solamente Deseo que le vaya bien A México Y creo que la mejor opción Este No es la que está ganando Eso es lo que yo digo Yo soy pro México Yo soy pro México Eso es lo que siempre digo Sí Le vas a Trump Dilo Sí Pues sí Por pista Creo que le conviene Vas a México Trump Y ya se dice No pasa nada Dice Ricky Que leyó mi comentario Acabó mi semana Acabó mi semana Hombre Acaba de empezar Acaba de empezar Queremos una hora de programa Paciencia La paciencia De joven Es una sala Ricky Eres mi ídolo Analista política Analista política ¿Qué le sabes? Es un trabajo Es un trabajo En equipo Pero contamos Con una capitanía Adecuada Contamos con la guía La vanguardia Exacto Nosotros somos marinados Pero existe un rumbo Existe un rumbo Y eso es trazado Una brújula No, somos todos La guía y la pluma Y la brújula Que no sé Y cuando En momentos de tribulación Sabemos a dónde Bueno, pues sí Cuando se necesita música No quiero decirle Gandalf Pero bueno Como la canción Del pulso de hoy La pluma de Ricky Moreno Ay, no puedo poner Güey, me gustó mucho Voy a poner un mensaje Y Víctor Puse un mensaje Un mensaje Ah, no mames Quedó bien chingón A la intro Ah, Víctor Ah, ¿por qué me pones? No fuiste tú No es cierto No hay que marcarlo Pero aparte Nos metimos en un pedote Porque llegamos tarde a grabar Y le dijimos Ah, el ranchero chido Está bien verga Y luego sacamos un cachito Y le digo Hay que hacer otro cachito Y lo está bien cabrón Y lo hay que hacer el último Y ya Así nos tardamos ahí Unos buenos 40 minutos Sí, sí, compadre Nomás que salió rara La ecualizada, ¿no? Siento Sí Uy Ya le dije al nuevo Ya dijo Estoy chica No, es justo Justo es lo que les decía Bueno, ahorita a ti No, a ti nos dimos Que se entere la gente No, no La gente Sí, hombre, vámonos Le encanta Unas robas y todo, hombre No pasa nada No, me mandó una muestra Y dame la noche Y ya no me pudo Obviamente Pues si era bien tarde La otra ya no me la mandó Digo que le hubiera O sea, yo siento Que tenía mucho eco Potencial Sí, tenía mucho eco Tenía mucho eco Sí, ya no es como Saturadona Ya, ya cambia de Cambia de asistente Víctor Hugo Sí, también tú Ese cuate Ese cuate se la vive Tomando nada más Sí, durmiendo y tomando Sí, durmiendo y tomando Está mucha gente Cuatro mil No, es que lo que tiene que hacer Es mándensela al nuevo Y que el nuevo le edite Y se la pasa a Irán ¿Por qué la tiene que editar a Irán? Problemas aquí Problemas en la casa En el puzo En el puzo no nomás Es este Ricky produciendo Ricky produciendo Me encanta Que la bebé Por bebé, hombre Que la produzca ¿Quieres que te dedique Pero busca unas canciones? ¿Quieres que no nos ponga las canciones? ¿Quieres que no nos ponga las canciones? ¿Quieres que te olvide unas? ¿Unas copias? No, no, no No le puede uno pedir nada Audio, mano De los dos lados Mira, uno contesta bien horrible Y el otro No, no No cuida los ecos, güey Ay, a mí no me corrieron Ay, a tapabocas A ver, ¿qué dice la gente, Oswaldito? Ándale ya Bueno, vamos a leer Mientras los comentarios de la gente Es el puzo muy bueno Como siempre Charalitos Nos dice por acá En Nore También dice Ricky Moreno De aliada de Verastegui Sí, pues sí Señor Verastegui Y él siempre quiso hacer Cairo Siempre quiso hacer Cairo Siempre, siempre sube Cairo Siempre quiso hacer de Cairo Eso sí es cierto Y de las Spice Girls Felicidades a las Spice Girls Uy, sí 24 años de su canción Estaba triste Por no poder cruzar A San Diego con Visa Luego me acordé Que no tengo fe Y se me pasó Pues sí Me quedé, abórrate Ahora Consume local Consume local Lo mejor fue Por ti me casaré Es un gran cover Es un gran cover Este que tenemos Al señor Peter Griffin Cantando Esa versión Ya te pediste La canción Víctor No No Ya no hay que aprendernos O sea Se me hace que Improvisar No más dice Por ti me casaré Y ese es evidente Y ya Y lo Y lo Te dejaba Te dejaba Porque sé que no te la sabes Y lo mando Esperando que te callaras Y lo yo Oiga señor Torres Pero si es oportuno Sacar un comunicado Oficial De la anécdota Porque mucha gente Si quiere saber Por el bien de Osvaldo Que pasó con Osvaldo Que fue Lo que lo Es algo de lo que Que lo convirtió En el hombre Para que quieres abrir Esa herida O sea Que chingar Cuanta terapia No hemos ido Todos en familia Exacto Cuantas intervenciones No hemos hecho Osvaldo No saltes Por favor No brinques No brinques Gracias por mantenerme Cuerdos amigos Gracias por mantenerme Todavía Claro Tu grupo de apoyo También tú Pinche Gabriel Quieres romper Va a pasar Quieres romper Este frágil cristal Que tenemos enfrente Cristal soplado Esta artesanía Yucateca Esta artesanía Este huevito Fabergé Que tenemos aquí Con nosotros Esta cruz De Guanacax Cruz de qué Guanacax Esa madre Que dijo Ricky También Eso Esa cruz De Tenochhuerta Que tenemos aquí Si quieres Y Alixabrixa Amigos Te apóyanos Claro Chicos Vengan a sonar A ponernos percherones Hombre Uf Es que estamos aquí Estamos aquí por gustos Eso Dice Dice Super Quiero ganar un completo De los grandes éxitos Del pulso No sería mala idea No sería mala idea No sería mala idea Bueno que se te ocurrió Ricky No ¿Qué? ¿Otro qué? ¿Otro hit? ¿Otro gran idea? ¿Otro hit? Fuimos todos Fuimos todos ¿Otro thriller señor? Te saludos a todos Los que escuchamos En Spotify Que cuando Hay retrasos Pensamos que ya Los censuraron En este programa Siempre hay retrasos Ahí sí Por lo menos Cinco retrasos Retrasados Pero no retrasos Exactamente Está la tiempo Pero con retraso A la vez No retraso Exactamente Dice Osvaldo El monolito De Benete Del pulso Exacto ¿Qué es eso? ¿Qué es el monolito? Lo sé Las marihuanas El pinche Gabriel Es el monolito De la Pachamama Son ruinas arqueológicas Señores Por favor Es la verga Eres el Joe Biden Queriendo regresar Al tratado de París Soy el Oscar Chávez De esta mañana Eres el Oscar Chávez De esta mañana Yo creo que tú Si te has de llevar Chivo con AMLO Si se conocen No, no güey Nos llevamos de piquiscolis Mínimo irse a desayunar Si podrían Como que tienen los mismos gustos A la hora de irse Nos gusta la cocina orgánica Mi hermano La cocina experimental Es lo nuestro Yo aquí en los valles De Xochimilco Recorro varios kilómetros En la nieve Para conseguir Para conseguir El ostión El ostión En la nieve Pero de garrafa Y feliz Probar Conseguir aquí El conocido ostión De Amecameca Hago exploraciones El ostión de Amecameca El ostión de Amecameca Me suena como A bailarín exótico El cotizado El cotizado El cotizado Caracol pantionero De aquí De Xochimilco Caracol pantionero Esa es una Esa es una posición sexual ¿Te acuerdas? ¿El caracol pantionero? Esa es el caracol pantionero Ahí te va el caracol pantionero Ahí te va el El volador de Papantla Wireless Calenta bien Porque luego Te puede dar Un esguince Un esguince Un calambre Y te puede dar Un calabro Ay bebés Bueno Vámonos ya Muchas gracias Por acompañarnos Mañana En punto de la Una de la tarde Y no solamente El pulso Porque quedó Muy hermoso Que te ganó Una jueves Y hoy es jueves De morboseo Ahí en el Instagram Para que me cuenten Ahí a quién mataron Y todo Bye Ja La Radio de la República, con Chumel Torres. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.